Siempre sumándonos a cualquier iniciativa que favorezca a las personas más desfavorecidas, como son las que han perdido su vivienda. Creo que este convenio que se firmó entre Banquia y la Unidad Valenciana está dando sus frutos. Hoy hemos recibido tres viviendas que vamos a poderlas destinar a personas muy necesitadas con ese alquiler social que se regula y desde luego se subvenciona por parte de las entidades, de Banquia, de la Generalitat y de nosotros. Y por lo tanto hoy es un día más de alegría en cuanto a que podemos destinar estas viviendas a esas personas que están sufriendo el desahucio y la imposibilidad de haber pagado las letras de sus objetivos bancos.